Chet, ¿vi esto que dice Adopt Me? Y hay un puesto de limonada What the fuck was that? Puedes adoptar un perro, creo A la madre, puedes adoptar una jirafa No sé, yo solo vi el puesto de limonada y dije, oh ese perro El puesto de limonada Este, el de trabajador en una pizzería, chat Mi sueño, mi sueño No, pero vamos a trabajar en una pizzería Lo voy a poner en pantalla completa, ahí está Y luego, chequen nomás, chat Chequen nomás Ok, ¿puedo ser cajero? ¿Puedo ser cocinero? ¿Puedo ser empacador? ¿Puedo ser repartidor? ¿O puedo ser proveedor? Yo antes cuando jugaba GTA Vice City Lo que hacía era comprarme una casa Y poner como 100.000 carros afuera de la casa Simulando que era mi estacionamiento Y no sé por qué eso Desde que tengo recuerdos me gusta hacer, eh Pues ahí están mis carros, pa ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué mierda haces? ¡Eh, eh, eh, eh! What the fuck, man No, se va a robar ¡Eh, eh, eh! Se robó el carro Si me roban los carros vamos a otro nivel, amigos A otro nivel Ahí está, pa Ahí está, pa Tengo mi carro y mi Tengo mi camión y mi carro estacionados Hay un árbol que tienes sin querer Hay un carro Ahí está mi próxima presa ¡Eh, what the fuck! ¡What the fuck! Me subí como diva Enfrente del carro ¡Qué pedo! Aquí están Pando los carros, amigo Vamos a hacerlo convertible Así es Así es ¡What the fuck! Amigo 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 Mira nomás todos mis carros, amigo El carro verde ese es ilimitado Ese nunca lo voy a usar Este es mi carro Primordial para Para transportarme, válgame Me siento Me siento bien ¿Esta mato? ¡Ah, madre! No hay nada aquí trabajando No hay nadie trabajando, amigos En descanso están todos Bola de huevones Miren Me voy a trabajar de pizza Porque Así se hace, chat Así se hace, chicos Así se hace Chingada madre ¿Alguien más productivo que yo en esta sala? Imposible De cuatro en cuatro De cinco en cinco pizzas Así es Así es El empleado del mes, amigos El empleado del mes Bien merecido Si no me van a emplear el mes Los mato Chingada su madre ¡Oh, what the fuck! ¡Oh, what the fuck! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Ah, qué triste! Bueno, tírate ¡Ya, apágate! Ah, toque de usar el extintor Es en serio Se me quemaron Todas las pizzas, chat ¿Qué? Tú díete aquí, chico Este es mi trabajo Ya no se me vuelve A quemar una pizza En toda mi vida Ah, pues ahora sí Me salió el ruidito, ¿no? Antes no había salido el ruidito ¿Qué es esa mierda? Se robó mi pan Yo puse el pan ahí ¿Ese era mi pan? ¿Qué mierda? ¿Qué es esa mierda Que acabas de hacer ahí, chico? Dos, cuatro, seis Ocho pizzas en uno Así es Así nos manejamos aquí, chat De ocho en ocho Tengo toda la mesa especial Para mí Tengo toda la mesa especial para mí ¿Qué? 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 ¿Vieron esa mierda? Me la está tirando a la basura Eso no se debería poder hacer, ¿eh? Ok, A2 A2, A2 ¿Está por aquí A2? Este es C Valiendo, madre C Digo A Digo C, sí es C Yo quiero A2 O sea, ahí está A2 Un pobre Ah, soy yo mismo Fuck Hora, hora ¿Cómo andas? ¿Deberían aumentar mis salarios? Sí, lo mismo de yo digo, amigo ¿Qué está haciendo ese güey? ¿Qué? Este güey es hacker What the fuck Espera, espera, espera Oh, what the fuck ¿Es de oro esta? ¿La ven? ¿Es de oro? La mierda Yo quiero eso Nomás que no hay cajas En cuanto haya cajas Esa pisadora Me lo voy a quedar yo Pasa nada El repartidor número uno ¿Qué es esto? Bonificación del gerente Ay, el gerente me ama ¿Quién es el gerente? Ah, aquí está el caranchoa De rayos Necesito otro camión ¿Y dónde están los camiones? No, me vengo Está allá enfrente ahora Yo soy el gerente Ah, tú eres el gerente, amigo Gracias por la bonificación ¿Eh? Pasa nada Si quieres hacerme empleo del mes Así se hace Esas son cajas, ¿verdad? Ok, ok, ok Tengo que trabajar de caja Tengo que trabajar de caja Tengo que, tengo que Ir a hacer cajas Oh, 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 oh La pisa de oro La pisa de oro Va a ser mía Va a ser mía, va a ser mía ¡Va a ser mía! ¡Es mía! Tengo la pisa de oro Ok, tengo la pisa de oro La verdad yo me la estuve rompiendo En este juego Ay, en gasuma Eso huele, vale, madres Me la estuve rompiendo Y no me muestran el empleo del día Está bien Tengo la pisa de oro De todos modos Así que Tenle pisa de oro, amigo Ah, puta mierda ¿No era este güey? Me estoy cagando Con la pisa de oro Ok, aquí They're very good ¿Qué tal mi inglés? No sé ¿Ya está? No, voy a pisa de oro Más grande que me dieron, eh Pero vamos a jugar el tema Chat, cáigale Está el tycoon ese Haz click aquí Bro, ¿qué es mi curada? Parque de Hugo ¡Tamadre! Está el de Hugo Y el mío, ¿dónde está? ¡Aquí está mi parque! Nice ¡Ay, qué chido, güey! ¡Qué chido, güey! ¡Qué chido! O sea, qué chido O sea No tengo Tengo 11.000 Ok Aquí van a estar ¿Cómo le muevo de lugar? ¡Qué chido, bro! ¡Qué chido, amigo! O sea ¡Ay, qué chido, bro! Bro, bro Bro, esto es en serio Estás diciendo que hay un rollercoaster tycoon En Roblox Y está bien hecho No puedo creer, man Hay un rollercoaster tycoon aquí Bien hecho Ok, me quedé ¡Eh, pobre! ¿Qué es esto? Obtener dinero A ver, cómpreme, cómpreme Ok, chat Vamos a hacer una atracción ¿Por dónde entras? Ok Tazas ¿Nombre de la atracción? Tazas Chinas Probando Ok, está cerrado por ahora ¿Costo en la entrada? 20, ¿no? Entrada, construida, entrada Ok Vamos a construir la entrada, chat No sé cómo voy a construir la entrada Pero vamos a construir la entrada ¡Ahí está! A ver, entra el perro ¡Entra, amigos! ¡Entra, listo! Las tazas Está un chiste, huevo Es que está muy caro también No me importa, amigo Si alguien quiere entrar Pues que entre Bueno, pues bueno Pues lo voy a poner más barato Chinga su madre Muy caro Pues esto es para personas nice ¡Mis primeros clientes, chat! Mis primeros clientes, amigo Ahorita no sé ni qué estoy haciendo Ahí está, ahí está, chat Ahí está, chat Va quedando bien Va quedando bien el parque Va quedando bien el parque ¡Uh, no! Era un parque bien pasado de lanza al rato Ok, entonces vamos a hacer la entrada Creo que lo puse un poco mal No tiene que estar tan acá Se cancela, lo destruimos ¿Pero qué es esto, chat? ¿Por qué hicieron una cola infinita? ¡Ay, no! ¡Oh, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡Oh, shit, bro! Y la salida, pues Ahí está, chat Ahí está Vamos a ponerle 12 De la muerte ¿Ya está abierto o no? ¿No está abierto? ¿Por qué pasa esto, chat? No me sale la orientación de esto Ok, tengo 16 personas en el parque ¡Bien! ¡La estamos rompiendo! ¡La estamos rompiendo, chat! ¡La estamos rompiendo! ¿Atracciones? ¡La estamos rompiendo! Ok, ahora tenemos que hacer el... La fila Y la salida Que aquí vayas pasando Y haya, pues, más comida O baños O una zona Para que puedas hacer algo Lo malo que tengo un montón de dinero Si no, yo estaría muerto Yo ahí no ¿Cuánto no tengo? ¡52! Basura Click para limpiar Es demasiado lejos para limpiar ¡Ta madre! Demasiado lejos para limpiar la basura ¡Qué mierda está haciendo! Ya puche muchos basureros Bola de asquerosos Ya me denme dinero 1200 de dinero La concha de la lora Pónganse a trabajar ¿Por qué nadie va a este parque? Es más, lo voy a poner más barato ¡Chenga su madre! ¡A su madre! No, aquí hace falta una basura Pero de a fuerzas Que hace falta la basura A Hugo le ha gustado tu parque ¡Yay! Ah, construyó entrada La entrada sería por aquí También así funciona Cha, también así funciona Pasará Simón, así funciona Está bien Mira, aquí puedo poner unos 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 puestos, ¿sabes? ¡Épico! Y aquí va a haber más cosas de comida y así ¡Épico! Bueno, aquí puedo poner una pequeña Pequeño lugar De baños ¿Qué dice? Ven al mío, pago plucks Ahorita voy mal Me acabo de quedar pobre poniendo los baños Pero así es Batatas ¿Cuánto dinero tengo? ¿Qué? ¿Me está haciendo millonario? ¿Dónde quedó? Mi millonadez ¿Qué? Anda, los pagarán Se me cuesta los baños Porque lo van a pagar ¡Qué mamón, amigo! Eso es contraproducente Al salir del juego Está muy padre Ahorita me gustó Y aquí va a pagar La pandemia Guesta Y la vida Y aquí va a pagar La pandemia Ha Lριas Y aquí va a pagar Y aquí va a pagar